El proyecto Danza Sub-30 apareció el año pasado en la idea de convocar a jóvenes artistas, coreógrafos, bailarines, grupos para hacer trabajos acá en el Rojas. Hay dos programas distintos basados en el Sub-30 y combinan justamente grupos con solistas. También es bueno decir que la gente del año pasado tiene una cierta continuidad porque a través del programa El Rojas fuera de El Rojas los chicos que estuvieron el año pasado van a poder este año ir a algunas provincias. Con lo cual el proyecto adquiere también una proyección distinta, una proyección federal que me parece que es súper importante.